Y en el informe de hoy les voy a contar la inédita decisión que tomaron todos los países que integran la Unión Europea y que tiene que ver y mucho con la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania y la posibilidad de que ocurra lo mismo con otros países, mira. Europa se pone en pie de guerra. Más municiones, más producción de armamento, mayor inversión y coordinación en capacidades de defensa. Los Estados miembros de la Unión Europea incrementan su gasto en el sector y el Club Comunitario, que se fundó hace décadas como un proyecto dirigido a mantener la paz entre sus socios sin una dimensión militar, mutan ahora hacia un modelo con un fuerte foco defensivo para protegerse de amenazas externas en tiempos convulsos. La senda de esa metamorfosis llega marcada por la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha iniciado su tercer año con las tropas de Kiev en dificultades por falta de municiones y la parálisis de la ayuda de Estados Unidos, con un Kremlin que avanza en el campo de batalla ucraniano. Por una China cada vez más activa y también por la creciente inquietud ante la posibilidad de perder el paraguas de seguridad del aliado americano. Si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca o si Washington centra sus esfuerzos en otro de sus focos de atención, el gigante asiático. El viejo continente advirtió que su fragilidad y falta de medios se llegara a otra contienda bélica o avanzan los conflictos que ya existen y que los involucra como en Medio Oriente. De hecho, fue la propia presidenta de la Comisión Europea quien advirtió que los países que representa deben realizar un mayor gasto militar. La Europa ha llegado más fuerte porque todos entendemos lo importante que es tener un gasto de seguridad y para poder proporcionar seguridad y defendernos. Con ese mar de fondo, Europa se reafirma. En 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, los aliados europeos de la OTAN gastaron 235.000 millones de dólares, un 1,47% del PBI. En 2023, la cantidad ascendió a 347.000 millones de dólares, equivalente a un 1,85% del PBI. Para 2024, se esperan 380.000 millones, un 2% del PBI. Rusia, con la economía enfocada en la producción defensiva, cuenta con la ayuda de Irán y Corea del Norte. La Comisión Europea trabaja ahora en otro eje que evidencia la profunda metamorfosis de la Unión Europea, una nueva estrategia industrial de defensa para impulsar la producción de armamento. Se trata de un plan basado en un sistema de compras conjuntas que tiene como meta aumentar el uso de ese canal para incrementar los pedidos y dar seguridad a la cadena de producción. Las turbulencias han desatado un sentido de urgencia en la voluntad de dar un salto hacia uno de Europa mucho más capaz en defensa. Los líderes de esos países entienden que el problema es Rusia. Si Europa no tiene la determinación de disuadirla, entonces atacará de nuevo, sostienen los especialistas. Y hasta ahora, parecen estar en lo cierto. Putin, que cumple este año un cuarto de siglo en el poder, es una amenaza lejana para algunos países como Italia o España, que sienten más presente la inestabilidad de Medio Oriente, pero es muy cercana para otros, como los países bálticos o Polonia, que tienen su propia historia y experiencia con el paraguas imperialista ruso. Por lo pronto, en las entrañas de la OTAN, no ha cambiado el nivel oficial de alerta sobre la posibilidad de que el líder ruso invada otro país europeo, al menos en el mediano plazo, y para eso se prepara la Unión Europea.